Jajajaja Bienvenidos a otro capítulo de Styling Sessions Hoy el tema del día va a ser Looks de noche Look número 1 Tenemos el mono silver Delurex Y la combinamos con Este pack de aros que entraron ahora Son argollitas y vienen también Con perruguitas Este look me parece Ideal para salir con amigas Para brillar toda la noche Porque el lure es esta tila que llama la atención A mi me encanta Tenemos el mono freely Que tiene volados Que es de crepe Creo que es ideal para el civil de una amiga Es el Little Black Jumpsuit Que lo combinaría con esta pechera Es la pechera Kiara Que levanta cualquier prenda Está buenísima Me encanta Y este mono lo pueden encontrar también en Colorado Que entró ahora Fue el último que entró en la semana Look número 3 Está el enterito club pachá Que también es delurex Como el primero que le compramos Este tiene un escote El B Es bien corto Es bien sexy Yo diría que es para Para alguna despedida de solteras También Va muy bien Y lo combinamos con Estos aritos sparkling Que entraron esta semana Los aros extremadamente largos Es una de las últimas tendencias Se pueden usar tanto el par Como si no una perlita O un aro chiquitito Con un aro largo Ambas opciones van Cuarto look Tenemos el vestido Lucy Que es de seda Con puntilla Y está bueno para usar Tanto sin nada bajo Como con una remera blanca Y aplicar la tendencia de layering Que es prenda sobre prenda Y se utiliza un montón Lo vamos a combinar con esta choker Que está buenísima ¿Vos sabés para qué usarías este look? Ese lo usaría Me gusta lo bueno El vestido que lo puedo usar tanto De día Porque con una remera blanca Abajo Se da para usar de día Y también lo podés usar de noche Para salir con amigas O para ir a alguna cena Para una primera cita También puede ser Look número 5 Tenemos el vestido Shine En lentejuelas Este viene combinado Con lentejuelas Puxias, doradas Siluetas Pero si no también Lo pueden encontrar En plateado En negro En azul Está en varios colores Me gusta porque Tiene una espalda súper baja Creo que es ideal Para un casamiento Para un evento formal Yo amo las lentejuelas Yo tengo un casamiento Y sí o sí Me van a ver Con lentejuelas O vestidos con mostacillas Estil bordado Me encanta Y lo combinamos Con el Joker Fantasy En dorado Tiene strass Look número 6 Tenemos el mono Charlotte Que tiene un escote medio en B Con tiritas en la espalda Este mono, en verdad Si vos te lo pones Ni te das cuenta Que es un mono Parece un vestido Está buenísimo No viene únicamente en seda Sino hay otra tela Que es un poco más informal El de sedita Es clave para un evento Muy muy arreglado Ya sea un casamiento Un evento del Fashion Week El cumpleaños de 90 De tu abuela O cualquier ocasión Arreglada Me parece que está buenísimo Es muy lindo Es bien bien largo Así que te lo pones Con unos zapatos altos Abajo Y se estiliza muchísimo Yo me lo pondría Con un collar bien fino Como por ejemplo Puede ser Cualquiera de estos dos Viene también en negro Pero mi preferido Está gordo Me parece que en invierno Es un color Que levanta muchísimo El último look que tenemos Es un poco más relajado Pero también es arreglado Lo podemos usar Para salir con amigas O para alguna cita Aunque el body Es un poco arriesgado Yo diría que lo podríamos usar Combinar con algún corpiño Yo creo que Abus Si la primera vez Que salís con alguien Te pones esto Lo espantas Porque es demasiado zarpado No sé Yo tengo que salir Un poco más recatada Esto es una pollera De charol Que es una última tendencia Se usa muchísimo Viene únicamente en negro Y después tenemos este body Que yo me lo pondría Con un topcito negro Con un corpiño Que tape bien O en todo caso Lo que pueden hacer Es ponerse esto Una camisita medio abierta Como que apenas Se vea ¿No? Pero acá la sugerencia del día Es ponérselo con un top Que tape todo el gusto Entonces queda un look bien tendenciero Que es transparencia Es bordado Son tres tendencias Que esta temporada Se instalaron muchísimo Y que van ideal Para noche de boliche Así nomás Pero primera cita Bueno Todo es válido Tenemos un montón de bodies En el local Que podemos combinar En esa pollera Tenemos más bodies Así que pueden venirse a la tienda Hay un montón de opciones Ahí con encaje Sin encaje En blanco En negro Esas fueron las sugerencias del día Queremos que nos comenten Este video Con que looks quieren ver Que prendas quieren que les mostremos O por qué no Algún video con asesoramiento Para un evento en especial Este canal Es nada más y nada menos Que para ustedes Así que nos interesa Que sea una conversación Que nos cuenten Que nos sugieran temas Y mejoras del canal Y para terminar Pueden también ver Todas las opciones Que tenemos de zapatos Las pueden encontrar En todos los locales Y tenemos con diferentes plataformas No te olvides Que también están en el Shop Online El Shop Online Es la tienda que está abierta Las 24 horas Domingos Feriados Navidad No hay día que esté cerrada Y te llega a tu casa El sitio es www.sofiadegricia.com.ar No podemos olvidar De mostrarles nuestros looks Porque yo estoy fascinada Con este vestido nuevo que entró Que lo amo ¿Cuál es mi truco? Yo soy muy peticia Y generalmente las prendas Me quedan muy largas Entonces le aplico un cinturón Estos están ahora en las tiendas Y lo corto Y me encanta Como que de paso Levanto un poco Y lo corta Este vestido es off shoulder Que es una tendencia Que se sigue usando Y viene en bordo Y en negro Lo combiné con esta choker Que me encanta Que es súper fina Que tiene un aplique de strass Muy lindo Me parece que ya el vestido Tiene mucho volado Es como para un detalle Chiquitito Y yo tengo puesto El enterito Manhattan También con voladitos Y off shoulder Tiene también La espalda tras 10 cubierta Este también lo pueden encontrar En colorado Y lo combiné Con una choker También negra Les mandamos un beso Enorme ¡Suscríbete!